Reclamos, ¿sí? Hacer dinero en el dinero. Yo, como siempre, he tratado de innovar. Tengo la misma persona que nos hace la estructura, nos hace el tubo de PVC, pero nos hace la fatiga de más eficientes. El tubo que nos hace el trato, nos hace el joven. Y sirve el cuarto. Y esa es la diferencia de un cento, el 450 pesos. ¿Sí? El mínimo menos. Y sirve el cuarto. Yo voy a traer la mía, quien también no. Es un grupo de cosas que han utilizado en tu familia. Y todavía hay que decir en el cuarto. ¿Esa es la historia? ¿Esa es la historia? Esa es la historia de los muchachos que lo gastaste. El público no lo gastaste, no. Pero sí lo gastaste. En el mundo que se acaban de conocer. Y eso es, este, a lo mejor tienen derecho a todos los tubos. Pero si ustedes piden, según el tubo, a que regresen con otro tipo de deshorazones, con nuestro grupo de capacitación, va a tener que ir más a aprender. Van a aprender. Si vamos a echar ganas con el blog, el fórum, porque al rato pueden subir un video donde recordamos a los 20, en el que es el principal. Incluso, la gente de corazón, que dice lo vamos a hacer. Pueden subir video, así como lo que aprenden, ver en el tubo fotos, y a ver, ah, si tú tienes que superarse con los actores de mí, así lo puedes mirar todo, de acuerdo a lo que hemos visto. Entonces, es lo que nos falta. Pero lo que sí me interesa, es que si tienen ustedes que se regresen, tienen que apresurar, porque afortunadamente, ese punto no nos pierden mucho rato. No, no voy a decir que, no, es que no hay que estar en el capacitador ocupado, que van a andar otro punto, y eso se queda hasta el rato. ¿Sí? Ok. A lo que es el cargo galáctico, ese se ve 150 pesos y más, de lo que era un piso, ¿te acuerdan? En el metro. ¿En el metro cómo había quedado? Un ciento. Seis. ¿Lo siento? Sí. Entonces, se ve en el metro. ¿Por qué? Porque involucra mucho más loco, es mucho más trabajo. No es lo mismo que el diadema. El diadema, pues, son 50 personales, ¿sí? Sí. El diadema, pero es nada más un loco, acá no, porque ya va más. Ese puede quedar en colores, a los costados, mañana vamos a hacer igual, ¿sí? Para que vean, sigamos trabajando en el globo y colo, para que ustedes vean, como han dado el globo. ¿Ok? Bueno, entonces, por favor, les acabamos con el material, 150 pesos más. Nos han dicho, ¿algo el pie está adecuado? 150 pesos más. vamos.